Música Mamá, mamá, ¿podemos ir a la casa del Marco? No Ay, ¿cómo lo demás? Ay, si ellos se tiran de un cuento, ¿ustedes también se van a tirar? ¿Quién hacía ayer que no te conozco? ¿Qué es esta tu tarea, hijo? Oye, tenés pololo. Ay, mamá. Hijo, te partiste a contarte que mañana termináis llorando que no queréis ir al colegio. Está encastigada por tres días. Ordena tus piezas, está toda desarmada. Te voy a pegar. ¿Crees que yo gasto plata para nada? ¿Para qué querés que te compres juguetes y al final siempre los terminas votando? ¿Tú creés que yo sería una máquina para ordenar todo? Por favor, por primera vez en este año. Sácate buena nota y así te compro juguetes. ¿No me puedes ayudar con la tarea? Ay, ¿tú creés que yo soy pulpo? Dile a tu papá porque él no está haciendo nada. Hijo, levántate que mañana tenéis que ir al colegio. Hijo, cómete toda la comida. ¿Acaso creés que tengo ocho manos? ¡A almorzar! ¡Éntrate, que es muy tarde! Hijo, apaga la tele que era de dormir y mañana tenéis colegio. Emilia, levántate que vamos a llegar todos al colegio. No, 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 nada de ver tele. Ahora estudiamos. ¿Y qué? ¿Crees que yo hablo en chino? Oigan, no tenéis nada de vacaciones que jugar a la pilota. Estamos todas las mujeres en la cocina. Ya, partid de dormir. No me hagas rabiar, por favor. Hijo, ¿por qué no te comiste toda la comida? Ya, partid de calentarla. No te comí un postre. Cómete la tira si te querís comer un postre. Ya, hijo. Hora de estudiar. Hace caligrafía. ¿Cómo la tía me dice eso? Hija, ¿tú creís que estudiamos mucho para la prueba y venís con la nota y te sacaste un 2? Víctor, ¿no moleste conmigo al niño? Sí, no, no. Hija, ¿cómo querís que estudiamos para la prueba si no trajiste el libro? Ahora, ¿cómo querís que hagamos las tareas si no trajiste el estuche? A ver, hijo, no estáis haciendo nada. Mira cómo está tu pieza. Ahora ponte a limpiar. Ordena toda tu pieza al tiro. Partiste. Bueno, sé que hacer caligrafía al tiro. Mi amor, anda a ver al niño que pesa lo que estoy embarazada. Hijo, lávate los dientes. Y aguástate al tiro. Porque necesitáis ir a la escuela temprano para que no te atas. Y se lavan los dientes. Mira, mira, mira. Voy ganando. Yo pareciera que tuviera dos hijos. ¡Feliz día, mamá! ¡Te amamos! Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte. Sé que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. Ahora sé que lo hacías por el bien mío. Madre, nunca me dejaste el pasarrambre ni frío. Porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, viejo mío, que me olvido de ti. De tus esfuerzos de darme siempre lo mejor, de darme fuerza cuando he estado de lo peor. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar. Porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. Lo que has hecho por mí, cuando niño no comprendí. Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. Hola mami, te quería decir un feliz día. Que lo estés pasando súper con todos tus alumnos ahí apoderados. Aunque no vamos a estar juntas este día, pero te quería decir que te amo mucho. Que admiro mucho tu trabajo, todo lo que haces. Y gracias por siempre estar conmigo, en la buena y en la buena. Te amo mucho y nos vemos.